Y ahora, antes que le digas que sí o que no, que ya le dijiste todo con la mirada y él lo entendió, de todas maneras él preparó otra sorpresa y él te dedica una frase que la vemos cuando quieras. Muy bien. Si hay algo que no se le puede negar a él es la pureza de sus sentimientos, si hay algo que no se le puede negar a él es lo genuino que es y de verdad que es, cómo se lo ve. Y tenemos que aceptar a todos, porque todos tenemos sentimientos. Y también le podemos decir al otro, de cualquier forma, y con amor también decirle un no o un sí. Ya le avisaste con la mirada. Y él ahora sí va a recibir esa respuesta tuya, directamente de vos. Si es no en la mejilla, si es sí, en la boca. Cuando quieras, todo tuyo. Vos podés cerrar los ojos, por favor. Prometeme que vas a tener los ojos cerrados y vas a recibir la respuesta. Dale ahora, por favor. No tengas miedo, él la va a recibir. Tranquila. No tengas miedo. 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 Un aplauso, por favor. No sé si merezco tanto, ¿eh? No coinciden nuestros universos. Déjenlos unos segundos. Nunca dejes de hacer lo que sentís. Uno tiene que hacer lo que siente, más allá de lo que vaya a pasar. Porque no se tiene que guardar las cosas uno. Pero sabés que yo voy a ser tu amiga siempre. Y si algún día las cosas cambian o mis sentimientos cambian... Y él va recibiendo este no, que él prometió que ese es un no.